¡Suscríbete! 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 Bailando pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera Y espera Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Saca azul Cuerpo bronceado y sus sonigas buscaban acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaetón Piden reggaetón Del dedo Banda rubaú Banda rubaú Banda rubaú Banda rubaú Banda rubaú El bello y su hiércate Banda Hagan más en juego Banda Hagan más en la banda Hagan más en la banda Hagan más en Ethiopia Y yo la verdad Hagan más en la mesa Lo deña playa y arena Hola obra Yo soy sin silla cuantos besos la que más Quiero reggaetón Dicho te accompanyla Hagan más en depresión Se desviste la pena Cuando el miedo suena Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Y yo quiero saber cómo es que baila la pulieta Pulieta baila sexy con la mano en la cabeza Pulieta baila sexy con la mano en la cabeza La canción azul Cuerpo bronceado y sus sonidas buscaban la acción La canción Que causa en ella y sus cuerpos esa sensación La canción